Buenos días y bienvenidos al informe quincenal del Serida correspondiente a los primeros días de febrero. Lo primero que os queremos contar es que, como en años anteriores, el Serida se ha volcado en la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, participando en numerosas actividades en centros educativos de todo Asturias. Las investigadoras y las técnicas del Serida han participado activamente, despertando o promoviendo la vocación científica de las más jóvenes. Os dejamos un recopilatorio de algunas de estas actividades. Precisamente, con motivo de una de estas jornadas que tuvo lugar en el Colegio de Quintes, hemos aparecido en la Nueva España y también hemos aparecido en el comercio, donde hay una amplia entrevista con nuestra directora Mamen Oliván. Y por último, también aparecimos en el periódico especializado El Campo de Asturias, que publica un amplio reportaje explicando de manera detallada el proyecto Life Shield for, cuyos investigadores mantuvieron una reunión esta misma semana en Pontevedra. No fue la única reunión importante que tuvo lugar en estos días, también hubo otra del Prano Agroalnes, en este caso Telemática. Además, el Serida también participó en el primer Congreso de Legumbres con Sellos de Calidad Diferenciada, que tuvo lugar en Luarca, donde el investigador responsable del Programa de Genética Vegetal, Juanjo Ferreira, impartió una ponencia. Y clausuramos en Pola de la Viana la exposición iterante de los recursos genéticos. Y para cerrar el informe del mes de febrero, os mostramos un pequeño recorrido en imágenes de la jornada divulgativa del Grupo Operativo Forest Celta, que tuvo lugar en Vergadeo el pasado 10 de febrero, donde se muestra cómo funciona una ganadería de Gocho Asturcelta en extensión. Y hoy en Compartiendo Ciencia, os recordamos que la próxima semana, el martes de 21, se celebrará la ya tradicional jornada de poda y cuidados de invierno en plantaciones de manzanos de sidra, que va a tener lugar en el Ateneo de Villaviciosa, una primera parte y una segunda parte de las instalaciones del Serida, todo con entrada libre hasta completar la forma.